En otra información, los lancheros del Estrecho de Tiquina han pedido a las autoridades generar condiciones para reactivar el turismo. El sector ha disminuido sus ingresos económicos por la pandemia. Los lancheros en el Estrecho de Tiquina solicitaron a las autoridades generar condiciones para reactivar el sector turístico que se vio afectado desde inicios de la pandemia. Los más de 500 lancheros que se dedican al traslado de los motorizados en el lugar informaron que disminuyeron sus ganancias en un 40%. Es decir, que de 300 bolivianos que generaban al día, hoy solo acceden a 100, cifra que dificulta la economía del sector. Justamente, ¿no? Por eso ha fracasado. Más antes del año pasado ha fracasado mucho, pero ahora está recuperando algo. Pero esperamos que recupere mucho más como antes. Según los afectados, esperan que con la masificación de vacunas anti-COVID en el país, los bolivianos vuelvan a realizar el turismo interno al lago Titicaca, puesto que los ingresos de los lancheros dependen de ello. Justamente nuestra sesión presente de los barqueros lancheros se va a movilizar ya por periódico, por televisión, todo eso, para que ya podían venir a visitar a Vergen de Copacabana, ¿no? A todo el sector del lago, ¿no? El lago está limpio, ¿no?